Hoy empieza mi vida En mi tristeza ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevarás Oh, te amo, no habría amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Música Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevarás Como te amo, no habría amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Música Si me olvidas y no vuelves viéndose Que en tinieblas para siempre viviré Que en tinieblas para siempre viviré Música